Yo esperaría que exista la buena voluntad de todos los grupos parlamentarios para poderlo abordar de esa manera, con altura técnica y aquellos temas políticos o que van a generar polémica que también lo sepamos manejar con una altura para que en realidad, imagínate en el 2020 que le podamos dar a la población salvadoreña una ley de agua que en realidad le beneficie.